santiago calatrava vals benny man 28 de julio de 1951 es una es un arquitecto ingeniero civil y escultor español entre los premios y reconocimientos que ha recibido destaca el premio príncipe de austurias de las artes en 1999 el premio nacional de arquitectura del 2005 y el premio europeo de arquitectura del 2015 actualmente cuenta con oficinas en nueva york doha y zurich proyectos y trabajos desde los ocho años estudió en la escuela de bellas artes donde comenzó formalmente su preparación como dibujante y pintor a los 13 años su familia lo envió a parís a través de un programa de intercambio estudiantil de regreso a valencia tras asistir a las clases nocturnas en la escuela de bellas artes y oficios de burs hosquat santiago calatrava inició en 1969 la carrera de arquitecto en la universidad politécnica de valencia donde se graduó en 1973 y realizó un curso de posgrado en urbanismo siendo el discípulo del eminente arquitecto con que se juan carlos jiménez a continuación calatrava que se interesaba en las grandes obras de los maestros clásicos y que se daba a ampliar su formación se trasladó en 1975 a zurich donde estudió durante cuatro años ingeniería civil en el instituto federal de tecnología en el cual se graduó con un doctorado en ciencias técnicas con la tesis acerca de la plegabilidad de las estructuras ejerció asimismo la actividad docente en 1979 finalizada la etapa de estudios trabajó como profesor auxiliar en el instituto federal de la tecnología donde comenzó a aceptar pequeños encargos y participar también en concursos de nuevos proyectos en 1983 le fue adjudicada la primera obra de cierta importancia la estación del ferrocarril situada junto al centro de zurich donde también había establecido su desempeño al año siguiente calatrava diseñó el puente pack de coda en barcelona que fue el primero que empezó a darle cierto reconocimiento internacional a este le seguían el puente lusitanía de mérida en 1991 del alamillo de sevilla en 1992 y del puente de 9 de octubre en valencia de 1995 en 1989 calatrava abrió su segundo despacho en parís mientras estaba trabajando en el proyecto de la estación del ferrocarril del aeropuerto de lion dos años después creó su tercer despacho antes en valencia donde trabajaba en el proyecto de grandes dimensiones a la ciudad de las artes y las ciencias en 1992 calatrava firma la torre de comunicación en muntij y uno de los puentes de la exposición universal de sevilla el puente amarillo que une la capital hispalense y la vecina localidad de camas en el año 2003 concluyó el edificio del auditorio de tenerife en las ciudades las de santa cruz de tenerife en su inauguración estuvieron los presentes algunos de los diarios más prestigiosos del mundo como new york times o financial times entre otros en 2009 inauguró el puente samuel beckett de dubalin en irlanda el puente samuel beckett es un puente atirantado que une macken street en el lado sur del río laife con google street north wall quay en la zona de los doclums dubalin en el 2010 firme el edificio roundhouse en la localidad de sur cantón de araguao en suiza en el año 2014-14 santiago carlatraba fue seleccionado como para realizar el proyecto reconstrucción de la iglesia ortodoxa griega destruida como consecuencia al atentado del 11 de septiembre del 2001 en nueva york en su diseño carlatraba se ha inspirado en las formas iconografías de bizantina al estilo santa sofía la iglesia sustituirá a la iglesia de cuatro plantas del principio del siglo 20 que fue destruida en el 2016 inauguró el intercambiador de transporte de nueva york óculos ya que en el 2003 se le adjudicó la construcción de dicha infraestructura intermodal de 2001 en el world field center en nueva york en la denominada zona cero generada tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 el intercambiador combina los transportes de tres medios diferentes los trenes de cercanías de la autoridad fortunaria trans hudson al metro neoyorquino y el enlace ferroviario en el aeropuerto internacional john f kennedy carlatraba ha diseñado una estructura de vidrio y acero que tendrá ese aspecto en sus propias palabras de un ave liberada por las manos de un niño obras representativas puente de la mujer en buenos aires argentina museo de las ciencias del príncipe felipe palacios de las artes reina sofía puente de al sud del or museo de las escritas de la autoridad ¡Gracias!